Nos faltan seis minutos para las siete de la mañana y como parte del seguimiento a las propuestas de los Encuentros Nacionales de Empresarios, Enada y la Fundación para el Desarrollo de nuestro país, Fundesa, presentó la Agenda para Guatemala en el año 2017. En dicho evento, autoridades de los distintos ministerios presentaron sus planes de trabajo y además sus objetivos para el segundo año de gobierno. Según representantes de Fundesa, en los últimos cenades se ha dado a conocer temas de la Agenda Económica, Política y Social que buscan fomentar el desarrollo nacional. Es por ello que es necesario verificar el cumplimiento de las promesas de cada ministerio. En 2016 se impulsaron las ciudades intermedias que se orientan a desconcentrar la capital y promover nodos de desarrollo. Por supuesto, recordábamos por ejemplo que hace exactamente en octubre de este año van a cumplirse cuatro años de la firma del Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, que se firmó por parte de todos los secretarios generales de los partidos políticos en el ENADE del 2013. Entonces, ahí se habló muy puntualmente de la importancia que tiene reducir la desnutrición crónica, mejorar la calidad educativa, fortalecer la capacitación técnica y este es el esfuerzo de darle continuidad a todos esos temas. Estamos claros que hay un lastre que se ha dado especialmente por la falta de institucionalidad, la lucha contra la corrupción. Se prevé que en el ENADE 2017 se desarrolle en la segunda semana de octubre. Aún se evalúa el tema que se promoverá en esta edición. Sin embargo, se enfocarán a búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Gracias.